El tradicional Carnaval de Invierno de Punta Arenas se alista para una nueva edición llena de color, música y alegría, y este año contará con la especial participación de dos destacadas batucadas de la Comuna de Natales, San Varelo y La Tirapiedra. El Carnaval de Invierno, que se desarrollará durante el fin de semana, reúne a miles de personas en torno a la música, el baile y el espíritu carnavalesco. Este año, el evento tendrá la presencia de San Varelo. La verdad estamos muy contentos, las chicas se vienen preparando hace varios años ya, así que como liceo solo nos queda apoyarlos, también agradecemos el apoyo de los apoderados en esta ocasión porque esta actividad es financiada en ambas partes, el colegio y los apoderados. Me siento, es muy emocionante, es una oportunidad muy valiosa en la que venimos persiguiendo desde hace bastante tiempo, así que la verdad es como una meta cumplida. Y la batucada La Tirapiedra, que promete ritmo y pasión. Vamos 31 personas percusionistas a practicar, a presentarnos allá, a representar a la Comuna de Puerto Natales y bueno, vamos a darlo todo, vamos a dejar todo en la cancha, vamos a hacer lo mejor posible, representando el arte que conlleva todo esto que son los tambores. La verdad estoy muy emocionada, yo con todos mis compañeros nos hemos esforzado harto para ir, hemos juntado plata en menos de tres meses y la verdad estoy muy feliz. Es una experiencia muy importante para mí porque es que estoy hace más o menos un año en la batucada, tipo con el profe Peter y con la agrupación y ha sido como muy buena experiencia.